Una nueva columna del rubro inmobiliario nos tiene nuevamente reunidos. Estamos acá, cada una de nuestras casas, seguimos con la cuarentena social obligatoria, respetando y siendo responsables con aquello que está sucediendo actualmente en el mundo. Una de las consultas en el mail ha sido el tema de cómo quedan los créditos, los créditos hipotecarios que había. Con respecto a esto les quiero decir que el gobierno en el DNU 320 ya había expresado que congelaba todas las cuotas de los créditos hipotecarios UBA que corresponden a viviendas únicas y suspendía también cualquier tipo de ejecución hasta el 30 de septiembre. O sea, tenemos congeladas las cuotas. ¿Qué es el congelamiento de las cuotas? Esto es muy importante porque la gente tiende un poco a confundir el concepto. Congelar significa que no se podrán cobrar valores superiores o agregar algún tipo de interés o algo. O sea, quedan fijas a como estaban en marzo del 2020, pero de ninguna manera significa que no las tendrás que pagar. O sea, están las cuotas, están congeladas ese valor de marzo y por lo menos están durante 180 días, o sea, hasta el 30 de septiembre y también quedan suspendidas las ejecuciones que se refieren a estos créditos hipotecarios hasta el 30 de septiembre. Así que, bueno, quédate en casa, sé responsable, cuida a la gente que amás, cuida al otro y que nosotros también seguimos desde acá cuidándote a vos. Una columna más del rubro inmobiliario, María Bauer Propiedades, cualquier cosita, como siempre estamos a tus órdenes para que aquello que querés consultar no lo puedas hacer. Mis cariños de siempre y quédate en casa.